¡Suscríbete al canal! Ya, sí, sí, un montón, pero bueno. Ya, bueno. Bueno, venga, que te voy a dejar que tengo un montón de trabajo y así termino antes. Vale. Vale, vale, venga. Luego te llamo. Adiós. Adiós. Buenos días. ¿Puedo pasar? Hola, disculpe, pero no espero visitas esta tarde. No sé si mi secretaría se lo... Mi secretaría se ha sentado de momento y ha aprovechado para entrar a saludar. ¿A saludar? Sí, a mostrarle mis respetos. ¿No se acuerda de mí? Pues la verdad que no. No creo que nos conozcamos. ¿Cómo no me vas a conocer si íbamos trabajando juntos desde hace cinco años? Pues no recuerdo haberme cruzado con usted. Mucho menos haberle ofrecido qué se siente. Son verdad las dos cosas. ¿Cómo me vas a conocer si no te has dignado de bajar a nuestra planta? Eres un desgraciado. Te asusté una maleducada entrando a mi despacho y faltándome el respeto. Haga el favor ahora mismo de marcharse. Estoy trabajando y me gustaría seguir trabajando. No me voy a ir. La verdad es que no lo voy a hacer. Haz el favor de colgar el teléfono. Eso. Si me haces caso, todo va a salir bien. Mira, te voy a escuchar. Esto lo podemos solucionar, ¿vale? Yo creo que no. De hecho, tu empresa me despidió hace un año. Intenté dialogar de mil maneras para poder solucionarlo y nadie me escuchó. Bueno, a lo mejor ahora es el momento. Ahora no es el momento de nada. El tiempo terminó. Mi marido estaba ingresado a la torre médica cuando me llegó el despido. Tengo dos hijos y no tengo dinero para darles de comer. Su marido no tiene trabajo. Mi marido también era empleado tuyo. Nos conocimos aquí. Cuando le dieron el alta se encontró con que su puesto había sido ocupado. Y a él tampoco le escucharon. De verdad que lo siento, pero esto tiene solución. Escúcheme. No te creo. Eres un ser rastrero y mentiroso. Esta empresa no ha dejado de ganar dinero a nuestra costa y luego nos tira como si fuéramos basura. No valemos nada. ¡Levántate! No te pongas nerviosa. Yo... ¡Tú nada! ¡Levántate y ponte aquí de rodillas en frente de mí! Por favor, no. Ahora convéceme de que no te mate. No, no. Tienes 30 segundos. Por favor. Por favor, que reconozco que lo tuyo es una injusticia. Pero estoy dispuesta a repararla, de verdad. 19. No, no, no. 18. Os vamos a admitir. Y estoy incluso dispuesto a indemnizaros por los años recibidos. De verdad, de verdad que la empresa va a ser generosa. Confía en mí, por favor. 8. 7. Mira, tengo una mujer y un hijo. Un hijo como tú, por favor. Por favor, piensa en mi hijo. 2. Mi hijo, mi hijo. 1. ¿Tienes seguro de vida? Sí, tengo 1. Yo no. Por lo menos tu familia va a poder comer después de esto. No, mi hijo, mi hijo. No, mi hijo. No somos igual de desarmados que tú. Ahora tienes una segunda vida. Espero que cambies. Pero recuerda que te has arrodillado ante uno de nosotros. No te vergüenza. No. No, no. Gracias. Gracias.